El último día de hoy. Partieron. Por fuera, Barón de Oro en la delantera. Dale Peral a corta distancia. Dale Peral pasa al primer lugar. Segundo, Barón de Oro. Tercero, El Lupi. En el cuarto, Flash of Goal. Quinto, por los paros del Pomposo. Celto queda Celtic-Lork. Las últimas ubicaciones Dingwall, Ocean Cira, El Amic entrando a tierra derecha. Dale Peral en la delantera. Dos cuerpos. Segundo, El Lupi. Tercero, El Pomposo. Cuarto, Flash of Goal. Quinto, Celtic-Lork. Pasaron los 400. Dale Peral. Mantiene el primer lugar con dos cuerpos. Segundo, Flash of Goal. Tercero, El Lupi. Cuarto, Celtic-Lork. Quinto, El Pomposo. Sexto, Ocean Cira. Séptimo, Dingwall. Van a enfrentar los últimos 200. Dale Peral. Sigue en la delantera. Cuerpo y medio. Segundo, Flash of Goal. Esta corta distancia. Tercero, Celtic-Lork. Cuarto, El Lupi. Quinto, por fuera, Dingwall. Mantiene en la delantera. Dale Peral. Un cuerpo. Medio cuerpo de ventaja. Ahí gana Dale Peral. Segundo, Flash of Goal. Tercero, que era Celtic-Lork. Cuarto, El Lupi. Quinto, Dingwall. Sexto, El Pomposo. Después, Nochan Cira. El Amic. En la última ubicación, Barón de Oro. El Peral en la delantera. Dos cuerpos. Segundo, El Lupi. Tercero, El Pomposo. Cuarto, Flash of Goal. Quinto, Celtic-Lork. Pasaron los 400. Dale Peral. Mantiene el primer lugar con dos cuerpos. Segundo, Flash of Goal. Tercero, El Lupi. Cuarto, Celtic-Lork. Quinto, El Pomposo. Sexto, Ochancira. Séptimo, Dingwall. Van a enfrentar los últimos 200. Dale Peral. Sigue en la delantera. Cuerpo y medio. Segundo, Flash of Goal. Esta corta distancia. Tercero, Celtic-Lork. Cuarto, El Lupi. Quinto, por fuera, Dingwall. Mantiene en la delantera. Dale Peral. Un cuerpo. Medio cuerpo de ventaja. Ahí gana Dale Peral. Segundo, Flash of Goal. Tercero, que era Celtic-Lork. Cuarto, El Lupi. Quinto, Dingwall. Sexto, El Pomposo. Después, Ochancira. El Amic. En la última ubicación, Varón de Oro. leparejo. L'amico.